Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Arrancamos con todas las novedades futboleras. Fin del ciclo, este viernes 24 de noviembre, la Federación Peruana de Fútbol le informó a Juan Reynoso su decisión de que no continúe más como entrenador de la selección peruana del técnico. De 53 años, tuvo una reunión con Juan Carlos Olitas, quien le comunicó la determinación tras los malos resultados en las eliminatorias 2026. Desde antes de la medianoche del día miércoles, el área legal en la Videna ha planteado una serie de alternativas viables para arreglar una rescisión que supera los 2 millones y medio de dólares. En la Federación Peruana de Fútbol no tienen la caja suficiente para afrontar esa millonaria suma, por lo que hasta esta hora se siguen manejando cifras que pretenden que contenten al técnico peruano y le permitan aceptar la propuesta de salida luego de su fallido proceso en el que cierra el primer año de las eliminatorias con solo 2 puntos en 6 partidos. Todo depende de la voluntad de ambas partes de la Federación Peruana de Fútbol en plantear la mejor oferta para cerrar el ciclo y de Reynoso en aceptar. Por ahora están lejos de un acuerdo pese a todo. Lo concreto es que Juan Reynoso no va más al frente de la selección. Señaló una fuente cercana en la interna de la negociación. Hasta el momento no hay acuerdo, pero cercanos al entrenador explicaron su postura. No es un tema de plata como se anda diciendo, simplemente Juan no se quiere bajar del barco porque en ningún lado lo hizo y los jugadores le mostraron respaldo. Todo está en manos de que ambas partes lleguen a buen puerto por el lado del cabezón Matías Fariña. Es quien se encarga de cerrar el pacto, pues es abogado y agente del Estratega Nacional. Gustavo Peralta, periodista del diario Deportivo Libero, pudo conocer que Juan Carlos Zulita solicitó la renuncia de Reynoso. Sin embargo, la estratega permaneció firme en su decisión de continuar al mando del equipo hasta el fin del proceso clasificatorio. Aún así, todo parece indicar que la historia del entrenador de la bicolor está llegando a su fin. Según Peralta, la Federación Peruana de Fútbol se encuentra negociando la salida de Reynoso con su representante, por lo que las próximas horas son claves para determinar el futuro del comando técnico. Por su parte, los números no respaldan el trabajo de Reynoso, quien en más de una ocasión han asegurado que nunca ha considerado dar un paso al costado. De hecho, en lo que va de las eliminatorias, Perú solo ha conseguido dos puntos de 18 posibles, por lo que se encuentra último en la tabla de posiciones. ¿Qué dijo Juan Reynoso sobre su continuidad en Perú? Durante la conferencia de prensa tras el empate entre Perú y Venezuela, Juan Reynoso confirmó que sigue considerándose la persona indicada para dirigir a la bicolor. No obstante, dejó en claro que respeta la opinión de los fanáticos. Representante de Reynoso descartó su renuncia en Perú. Estamos pidiendo la continuidad del proyecto deportivo de Juan Reynoso. Cuando se firmó el contrato, se fue muy claro entre todos que esto no es un tema de resultados, sino de un proceso largo. Esta situación se habló de antemano, sino no hubiese arreglado Juan. No es un tema de plata, queremos que se cumpla con lo sustancial, que es el trabajo del cuerpo técnico. Desde la Federación Peruana de Fútbol ya me hicieron saber que querían la renuncia de Juan y esto no se va a dar, dijo Matías Farinha, representante de Juan Reynoso en PBO Campeonísimo. Juan Reynoso y la vez que demandó a Cruz Azul por despido arbitrario. ¿Qué pasaría si Juan Reynoso y la Federación Peruana de Fútbol no llegan a un acuerdo para su salida? El técnico estaría en su derecho de demandarlo y exigir el pago millonario por despido intempestivo. Recordemos que el entrenador peruano entabló una renuncia hace unos meses a Cruz Azul tras sacarlo con contrato vigente. El cabezón ganó el juicio. La Federación Peruana de Fútbol ya le comunicó a Reynoso que no seguirá como entrenador. Después de que la directiva de la Federación Peruana de Fútbol haya acordado la no continuidad de Juan Reynoso como técnico del Perú, se pudo conocer de que Juan Carlos Solitas ya le comunicó al cabezón la determinación y actualmente vienen negociando la cláusula de rescisión de contrato. Luego de esto, uno de los que tomó la palabra fue el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Solitas, quien confirmó que mantuvo una conversación tranquila con Juan Reynoso para darle la noticia. Lo único que puedo decir es que he hablado con Juan. Hemos tenido una reunión en la mañana, todo bien, una reunión cordial. La decisión la tomará el directorio, tienen que conversar, comentó el ciego. Además hizo hincapié en que no hablaría de temas de números con los medios de comunicación. Eso no he hablado y a cosas de finanzas no hablo. Uno de los detalles que más llamó la atención de las respuestas de Eulitas fue luego de revelar las sensaciones que ha tenido luego de tomar la decisión. Con el ente del fútbol peruano Reynoso, que está tranquilo, yo estoy mortificado, nadie lo esperaba. Finalizó Eulitas en declaración con la prensa socialidad de la Videna de San Luis. Algo que sí me ha llamado la atención del discurso de Fariña, el representante, es eso que manifestaba de que a Juan le ofrecen un proyecto al margen de los resultados, porque si no, Juan no hubiera aceptado firmar. Y ahí es un error. El error real en cuanto a contrato es un error grave, porque, ok, yo te ofrezco un proyecto, pero ese proyecto tiene que sostener mínimo en las seis primeras fechas respecto a los partidos oficiales del 2023, mínimo cuatro puntos, pero el peor escenario, ¿no? Y eso, digamos, que tiene que tener una cláusula de salida de no llegar al objetivo. Por decir, no lo voy a llamar cláusula de fracaso, pero la antítesis del éxito, pues, ¿no? O sea, es así. Claro, porque lo que están aceptando es prácticamente que no tenían intenciones de ir al Mundial, aunque no era una de las prioridades. Y en todo caso nos hubieran avisado, ¿no? Por si acaso viene Juan, pero nuestra prioridad no es ir al Mundial. Es imposible que la federación... Queremos simplemente empezar una estructura poderosa del fútbol peruano que tendrá frutos de acá a 10 años. Es imposible, a mí se me hace imposible, porque, claro, el objetivo primario sigue siendo clasificar al Mundial 2026. ¿Sabéis? Pero decir, ok, hay una cláusula de resolución de contrato, que es pagarle casi el contrato completo a Juan Máximo Reynoso en este caso, pero si tú no llegas a cuatro puntos en el primer año, tenemos la potestad de resolverlo. Eso tiene... Tienes que tener una salida. Es el escenario que no queríamos que suceda. O sea, sucedió, pero hoy estamos... O sea, hoy están entrampados en un intento de negociación donde legalmente... Legalmente Juan tiene todas las de ganar. O sea, a Juan le tendrían... Y claro, eso hablamos desde el aspecto estrictamente legal, ¿no? Ya es otra historia el tema moral y lo que haríamos de haber tenido dos puntos de 18 y dar un paso al costado. E incluso dar un paso al costado para que quien venga pueda tener el presupuesto para lo que se... Digamos, de un técnico con jerarquía, ¿no? Porque eso va en desmedro del presupuesto para quien venga. Ahora, la información es... Lo económico no va a ser un impedimento. O sea, ya la decisión está tomada, está tomada hace varios días, pero quizás se le pague hasta en Armadas. Eso lo tendrá que definir. Ahora, ya ese detalle de forma de pago escapa enormemente de... Es una negociación representante de Federación, ¿no? No hay otra salida, pero... ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién viene? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo también, no? ¿Cuándo? Bueno, primero vamos a escuchar a Juan Carlos Oblitas, que dio algunas palabras saliendo precisamente de la videna. Juan Carlos. ¿Qué tal? Lo único que les puedo decir es que he hablado con Juan. Nada más, es lo único que le puedo decir. Hemos tenido una reunión en la mañana y... Muy bien, una reunión cordial. Y... Y la decisión, bueno, se tomará acá en el director. Nada más. ¿Va el área legal ahora todo? Bueno, tiene que conversar, tiene que conversar. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Es que se da el Juan Rinos o algo de... No, no, eso no ha hablado. Yo cosas de finanzas no hablo. ¿Ok? ¿Usted cómo está personalmente, Juan Carlos? ¿Cómo está personalmente? Está tranquilo. ¿Usted cómo está personalmente? Mortificado, nada más. Una situación que nadie lo esperaba tampoco, ¿no? Nadie lo esperaba. Los dejo, los dejo. Ya. Gracias. Bueno, sabíamos que Juan Carlos Oblitas ha atravesado temas de salud. Nos alegra verlo... Verlo bien, la verdad. Verlo, bueno, lo vemos bien. De semblante lo veo, de semblante sí, lo veo mejor que la conferencia anterior. Desde afuera, pero me quedé con la palabra que marcó también, ¿no? Porque Juan Carlos fue uno también de los que avaló sin duda la llegada de Juan Máximo Reynoso. Y bueno, mi amigo, así termina el video del día. Déjanos tus sensaciones en la parte de abajo. Y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.